Chávez. Ahora sí, vamos a El Cuartel de la Montaña. A través de las pantallas de venezolana de televisión, ¿cómo se reúnen el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el presidente de Cuba, Raúl Castro, así como también el mandatario de Bolivia, Evo Morales? También el jefe de Estado venezolano en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, se acercan justamente para presenciar a las 4 y 25 minutos de la tarde el disparo de la salva de cañón desde el cuartel de la montaña. Recordemos que a cinco años... ¡El cañón! ¡El cañón! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ...de la revolución bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llamarada, debemos reafirmar que la patria sigue, mi comandante. ¡Cañón! ¡Cañón cargado! ¡Listo! ¡Tirador! ¡Preparar el tiro! ¡Tiro! ¡En honor y lealtad! ¡A nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana de Venezuela y el mundo! ¡Listo! ¡Tirador! ¡Fuego! ¡Tirador! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Viviremos el cerebro! ¡Chávez vive! ¡Carajo! ¡La patria sigue! ¡La patria sigue! ¡Mantenimiento al cañón! ¡Listo! ¡Fuego! 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 ministros a encabezar la foto oficial de esta importante cita internacional donde sin duda se podrá evidenciar cuál es el compromiso para los próximos años en materia de la autodeterminación de los pueblos del mundo, de la soberanía, de la independencia. Recordemos, ¿quiénes integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América? Venezuela, Cuba como países fundadores, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y en esta oportunidad las delegaciones especiales invitadas son Surinam, El Salvador y Haití. Un momento que quedará para la historia, esta fotografía como es costumbre en cada cumbre toma especial particularidad la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, creada el 14 de diciembre del año 2004 en La Habana, Cuba. Preside este importante evento el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro y cobra también especial atención, la solidaridad de estos países hacia Venezuela cuando es atacada por potencias externas, cuando hay una persecución financiera. Sin embargo, las voces del mundo a favor de los pueblos independientes que han decidido ser libres. Ya lo decía el jefe de Estado venezolano, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América se ha convertido en una poderosa alianza moral, espiritual, política, social y económica. Es una poderosa esperanza. La fundación del ALBA permitió posteriormente el surgimiento de la CELAD. Es el ideal de la patria de Simón Bolívar, de José Martí, de Antonio José de Sucre. La conciencia antiimperialista de los pueblos que despertaron. También es importante destacar, ha valido la pena este camino recorrido durante estos 13 años de apoyo mutuo, de solidaridad con los más excluidos en un mundo más igual, cómo contrarrestar la desigualdad social y cómo avanzar en programas que sean de cooperación, de apoyo mutuo. También vamos a destacar lo que han significado los logros de la ALBA durante estos años. Tiene que ver con la misión Milagro, la misión Robinson en Venezuela, el programa Yo Si Puedo en Cuba, que llevó a Venezuela a territorio libre de analfabetismo, la formación de médicos integrales comunitarios de la hermana Nación de Cuba. La meta es 100.000 batas blancas, 40.000 graduándose en la actualidad, médicos integrales comunitarios y también lo que ha significado la Escuela Latinoamericana de Medicina. Pero la obra social de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América se pierde de vista. Así lo resaltaba en el mes de diciembre el presidente Nicolás Maduro desde La Habana, Cuba, en una participación extraordinaria. La obra política permitió la integración, la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en el año 2011, un trabajo además de complementariedad cuando se traduce en la zona de paz de América Latina y el Caribe y los trabajos que se hacen en coordinación con el MERCOSUR, la UNASUR, Petro Caribe, Petro Caribe también organismo creado en el año 2005, también es el mecanismo para financiar proyectos en el Caribe. Esas naciones que han sido golpeadas fuertemente por cambios climáticos, por fenómenos naturales, ha representado Petro Caribe esa esperanza y un día como hoy, a cinco años del paso a la inmortalidad del gigante de América, Hugo Chávez, están acá Daniel Ortega, Raúl Castro, Evo Morales y también primeros ministros de las islas del Caribe resaltando ese legado. Gracias a los ideales bolivarianos, revolucionarios, de inclusión, de justicia social, ya en el 2001 comenzaba a discutirse la necesidad de la creación de un organismo que hiciera frente al ALCA, al área de libre comercio de las Américas que dependía de las transnacionales y cuál era la posibilidad entonces de crear este mecanismo de cooperación, de hermandad, de solidaridad y nace en el año 2004. Una idea visionaria del comandante Hugo Chávez, gran defensor de la independencia de cada pueblo de los mundos, de qué manera la autodeterminación, la independencia definitiva y los retos que supone el socialismo del siglo XXI, esta construcción que por supuesto no ha sido un camino fácil como lo han reiterado los distintos mandatarios, sin embargo, ahí la conciencia política, la conciencia histórica, el despertar de los pueblos de América Latina y el Caribe. Se dan cita en el Palacio de Miraflores, recordamos, en la décima quinta cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado del Comercio de los Pueblos, un día que ha estado además lleno de pueblo en las calles, recordando a Hugo Chávez, el gran comunicador, el gigante de América, el artífice de las misiones y grandes misiones en nuestro país, en Venezuela, el gran comunicador. Acá están sus hermanos de lucha permanente, dicen presente en el Palacio de Miraflores. Con la Alianza Bolivariana del Pueblos de Nuestra América se aceleran los procesos progresistas del Caribe y América Latina. Los sueños de los dos gigantes están aún por realizarse. Un llamado que hacía el presidente Nicolás Maduro a trabajar constantemente. Es vital acelerar estos procesos con autodeterminación y sobre todo con el compromiso. Tienen ustedes la imagen del jefe de Estado venezolano en compañía de los demás mandatarios a esta hora, diciendo presente en este importante acto. Falta mucha conciencia en este proceso de liberación. Hay que seguir construyendo una poderosa identidad de cada pueblo, sobre todo cuando han arreciado estos ataques externos. Hay una persecución enfermiza contra los bolivarianos. Y ahorita, a esta hora, tienen ustedes a través de las pantallas, en cadena y transmisión conjunta de radio y televisión, como el presidente Nicolás Maduro, en compañía de los mandatarios del mundo, dicen presente en esta concentración a las afueras del Palacio de Miraflores. Es el poder popular encabezando este importante acto de respaldo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Importante organismo de cooperación mutua, así como también de solidaridad. De inmediato vamos a escuchar qué ocurre en las afueras del Palacio de Miraflores. Así es, acá. Bueno, pues en estos momentos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se encuentra acá acompañado de los primeros mandatarios de los jefes de Estado. Escuchemos, como podemos escuchar acá el sonido ambiente, pues, de acá en el Palacio de Miraflores. Nosotros vamos a escuchar, pues. policía de la Universidad de Venezuela. Caiga. Acabezar, acabezar, acabezar. Ándale, acabezar. Acabezar, acabezar, acabezar. Acabezar, acabezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vive, vive! Y hoy le damos la bienvenida a los compatriotas solidarios del alma. ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Y le damos la bienvenida y os vamos a oír ahora nuestro presidente, a nuestro compatriota, el presidente de la paz, Nicolás Maduro. ¡Que vivan los pueblos de la Alianza Bolivariana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! Bueno, bienvenidos hermanos, bienvenidos a ustedes, por esta enérgica y gigantesca marcha que han hecho hoy 5 de marzo del año 2018. Quiero darle un saludo especial a todas las delegaciones de los 14 países del ALBA, al comandante general de ejércitos, Raúl Castro Ruz, presidente de Cuba. ¡Al comandante presidente Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua! ¡Al comandante jefe indio del sur, Evo Morales Ayma de Bolivia! ¡Al compañero primer ministro Ruz, Evo Morales Ayma de Dominica! ¡Y a todas las delegaciones de Antigüe Barbuda, de San Quijal Navy, de Granada y del Caribe de Surinam! ¡Al compañero Patricio Zambrano, ministro de Defensa del Ecuador! ¡Al secretario general de la OE, perdón! ¡Al secretario general del ALBA, David Choquehuanca! ¡Al viceministro de Relaciones del Salvador, hermanos, salvadoreños, cancilleres, compañeros del gobierno de Haití! ¡Han venido hoy a esta importante cumbre! ¡Ellos quisieron salir a saludarlos a ustedes, a darles un abrazo, hermanos y hermanas! ¡Han venido hoy a esta importante cumbre! ¡Han venido hoy a todo el pueblo de Venezuela, hoy, cuando recordamos cinco años de la partida de nuestro comandante eterno, nuestro comandante amado Hugo Chávez! ¡Cinco años de batalla! ¡Cinco años de batalla! ¡Cuántas cosas hemos hecho! ¡Cuántos retos hemos sorteado! ¡Cuántas dificultades hemos enfrentado! ¡Y hoy yo puedo resumir en una sola más palabra! En un solo concepto, en un solo sentimiento, toda la fuerza de estos cinco años. Si en algún lugar nos ves, comandante Chávez, aquí está tu pueblo, con la lealtad indestructible e infinita, victorioso y listo para seguir avanzando. Aquí estamos, aquí estamos, los leales, los valientes, los firmes, los que amamos a Venezuela, los que amamos el sueño de Bolívar, de ver una América Latina unida, de ver un Caribe unido. Aquí estamos, aquí estamos, los que amamos, los que amamos el sueño del futuro, y el sueño del futuro tiene un solo nombre, socialismo, socialismo bolivariano, cristiano, chavista, humanista del siglo XXI. Aquí estamos, pues, hace cinco años, a esta misma hora me tocó dar la noticia más dura, que jamás, estoy seguro, jamás, di o daré, pero cinco años después, hemos aprendido todas las lecciones, cinco años después, recordamos a Chávez, ya no con lágrimas, no, lo recordamos con una sonrisa de compromiso con el futuro de la patria bolivariana. Porque Chávez es más futuro que pasado, porque Chávez es energía, porque Chávez es reto. Chávez se hizo millones en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Y tenemos que sentirnos orgullosos de haber acompañado al comandante Chávez en vida. Y tenemos que sentirnos orgullosos, yo me siento orgulloso, porque sé que he sido leal a Chávez. Y sé que ustedes me dan su amor y me dan su apoyo por la lealtad infinita, por la lealtad popular, por la lealtad verdadera. Hermanos del ALBA, hermanos del ALBA, el próximo domingo 20 de mayo tenemos elecciones. Levanten la mano los que van a salir a votar el próximo domingo 20 de mayo. Aquí estamos decidiendo entre la paz o que vuelva la guarimba, entre la democracia o el golpismo, entre la independencia o la sumisión de la patria. Estamos decidiendo el que vaya a votar está votando por la paz, por la independencia, por la democracia, por el poder popular, por el derecho al futuro. Desde ya lo digo, desde ya lo digo, a prepararnos. ¿Cuánto vas a llevar a votar tú? Diez. ¿Cuánto vas a llevar a votar tú? Diez. A votar libremente. Por quien quieran votar. Hoy es un llamado que hago a todo el país, a la Unión Nacional, por la democracia, por la libertad, por el futuro. Vamos ahora para la cumbre del ALBA. Estuvimos tres horas conversando varios temas que ahora vamos a anunciar. Pendiente de los anuncios de la cumbre del ALBA. Le doy las gracias, hermanos y hermanas, cinco años, que pasó a otro plano nuestro comandante Chávez. Y hoy, con más seguridad y fortaleza que nunca, decimos a los cuatro vientos del mundo entero, el pueblo venezolano, hoy por hoy, es más chavista que nunca. Y decimos con amor, ¡Chávez vive! A ver, a ver, con amor, con pasión. ¡Chávez vive y vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva la alianza bolivariana! ¡Que viva el legado de Hugo Chávez! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! 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 ¡Gracias! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Con Chora y con Maduro viviremos y venceremos Socialismo e inclusión Solidaria y vocación Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte